¡Pipo! Llama a tu patrona. Ya me enteré de su humillante propuesta. He recibido muchas humillaciones de tu parte, Francisca. Pero esta... Esta es la peor de todas. Peter, atiende a Nelly, por favor. Yo no estoy de humor para escuchar sus tonterías. ¡Sigue! ¡Sigue con tus humillaciones! Esta pobre e indefensa mujer ha venido a salvaguardar el honor de su familia. ¿Indefensa tú? ¡Hazme el favor, Nelly Camacho! ¡Déjame en paz! ¡Dejarte en paz es lo último que voy a hacer en mi vida, Francisca! ¡Señora, por favor! ¿Quieres más dinero? Uno se pasó de tacaño, ¿eh? Va a mi casa y me ofrece 10 mil dólares. En cambio, tú te mandas con todo. Porque crees que el dinero lo compra todo, ¿verdad? Te conozco perfectamente, Nelly. Sé que piensas lo mismo que yo. ¡Pues te equivocas! El dinero no es lo más importante. No hay cheque que compre lo que siente mi nieta por el manganzón de Nicolás. Si no fuera una dama, te diría dónde te puedes meter tu famoso papelito. ¡Cállora, Nelly! Nuestros nietos se van a casar. ¡Claro que se van a casar! Y de eso me encargo yo, Francisca. O dejo de llamarme Nelly Camacho. ¡He dicho! Peter, echa a esta mujer de mi casa. ¡No! ¡No me pongas la mano! No es necesario. Ya me voy. Pero antes, tengo que hacer algo. Mira. Mira lo que hago con tu famoso cheque. No sabes lo aliviada que me siento, Francisca. Con lo que acabo de hacer, he recuperado la dignidad de mi familia. Los González no tenemos precio. ¡Adiós! No lo puedo creer. Perdone por lo que le voy a decir, madame, pero creo que fue muy mala idea a intentar comprar a los González. Nelly no va a parar hasta ver a la muda de su nieta casada con Nicolás. Así, siendo la misma mujercita ambiciosa y arribista. Aunque, la verdad, ese dinero ya no era necesario. ¿Por qué dice eso? Porque acabo de descubrir que Luciana del Prado está de regreso. Pero, madame, debe de admitir que la señora Nelly le demos dignidad. pudo haberse quedado con el cheque y... ¿Qué pasa, Peter? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.